Hola, hola, hola Hola, 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 hola Los videos sigan viéndose por todo en YouTube Ahora les voy a enseñar aquí este puente Aquí nos amarramos anoche y la pasamos muy bien Aquí Yané Haciendo desayuno temprano En este puente usted puede venir a amarrarse aquí Un poco de mosquitos pero siempre que haya aire los mosquitos te dejan pasar el tiempo Aquí la familia, ¿cómo se llama la familia esta? ¿Leiva o Peñate? Castillo La familia Castillo aquí, ellos son dueños de un castillo ¿Quieres algo? Vamos a cargar ¿Conseguido? Vamos a cargar ¿Qué vas a hacer? 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 Y en este puente pues caben algunos gotos Se duerme muy cómodo aquí, amarrado Hay personas que no les gustan los miren los ámbar No les gusta o miren el mar afuera Pues aquí se pueden amarrar y la pasan muy bien La gente ama casa de campaña también aquí En el mismo dock En realidad no sé si es permitido pero Aquí están Aquí están durmiendo 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 Y aquí están durmiendo Qué humpy Todos Justole Unos pesas azul Sí, una bellera. Mira, ahora sí puedes ver para dónde estás tirando el... ...tutarraya. Caballero, velo solo aquí. Mira la cantidad de peces que hay. Mira, está ahí, ahora sí. Mira, me llamo de ir. Mira, te llamo. Y te llamo, te llamo. Mira, te llamo. Allá se llamo. Mira, está llamo. Hoy dormimos nada más de 6 botes de chucho, realmente caben 10 botes incómodamente. El nobleg, con el pan en la mano. El leite queda mudo. Ya saben señores, aquellos que no les guste dormir en el mar, aquellos que no les guste dormir fuera, aquellos que les gusta dormir amarrado aquí, en cualquier dock, pues un lugar muy bueno, muy agradable para pasarle aquí. Muchas gracias. Vamos a buscar la varita amarilla esa, la cosita esa. Mira, esto me va a buscar. Vamos solito. Vamos. Vamos ¿Jaja? Ja, 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 ja. ¿Y ahora cómo la usaste? ¿Dónde está? Bueno, ponla. Entra, ponla, vamos. ¿Y esa por qué me vio para el agua? ¿Eso del agua? ¿no? el agua está bonita dale nos vemos bueno se van uno y llegan otro aquí con nuevos vecinos el agua está bonita 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 el agua está bonita